Cuando uno es soltera, todavía creen en la pelotudez que va a encontrar un huevón así, como en las películas. No existen. Hay una joven acá que dice, no es tío, no, es película, es película. Entonces cuando somos solteras creemos que tenemos la concha de oro. Y decimos, ay no, ay no, ay no, y te preguntan a la señora de la gente, no, y te preguntan, no, ¿Qué querés encontrar, huevón? ¿Qué querés encontrar? Te voy a quedar con el Miquelucco. Me dejaba muchísimo. Claro, y la chocas se van. Como puga. Porque ahí lo deja el coco. Ahora, pero, hay una que yo no puedo entenderlo. Porque también me saco, pero, si ponen, mira, esta película es un ejemplo terrible. Vamos a decir, ella es mesta. Vamos a decir, ella es mesta.